Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de webinar de Qonex. Mi nombre es Federico Canut y hoy estaremos hablando de gestión de almacén mediante radiofrecuencia y mini formularios con Microsoft Dynamics Nav. Me acompañan los ponentes Juanma Vila y Joan Pérez de la empresa Qonex. Antes de comenzar la presentación comentarles a los asistentes que haremos una ronda de preguntas al final de la misma y que en las próximas horas les estaremos enviando la grabación de la ponencia entera. Habiendo dicho esto, Juanma, ¿estás con nosotros? Muy buenos días, Federico, y buenos días a todos los asistentes a este seminario. Soy Juanma Vila, director de marketing de Qonex y efectivamente, como ha comentado Federico, hoy vamos a hablar de la gestión de almacenes con Dynamics NAV y la gestión también con radiofrecuencia RFID. Antes de que veamos un poco más en detalle la sesión, que está mi compañero Joan Pérez, que nos hará la sesión y nos enseñará los aspectos básicos y nos enseñará un poquito cómo se realiza esta gestión con Dynamics NAV. Como siempre, os voy a robar tres minutos para aquellos que no nos conozcan y comentaros quién es Qonex y por qué estamos aquí. Nosotros somos una consultora tecnológica, contamos con más de 160 empleados en toda España, en diferentes oficinas, Barcelona, Madrid, Lleida y Palma de Mallorca y efectivamente somos especialistas en soluciones RP, como la que veremos hoy, Dynamics NAV, CRM, Business Intelligence, gestión documental y soluciones verticales sobre todo ello. Contamos con más de 75 profesores certificados en diferentes soluciones y además contamos con la ISO 20000 dentro de las empresas del grupo, cosa que muy pocas empresas tecnológicas pueden decirlo. Siempre me gusta explicar un poquito esto, el por qué somos diferentes. Si veis en nuestro logo siempre aparece tres palabras que son Technology, People y Growth y son un poco las palabras que nos definen. Technology porque creemos que trabajamos con la tecnología más adaptada a a los sectores de negocio en los que somos especialistas, en este caso la tecnología Microsoft que es la que veremos hoy. La tercera que es Growth o crecimiento porque intentamos no solo ser un socio tecnológico sino ayudar a nuestros clientes, algunos de ellos están hoy en esta sesión, a ser más competitivos en el mercado y ser un socio de negocio también. Y la segunda People o Personas, intentamos por un lado trabajar por y para las personas con el concepto Team Spirit que nosotros internamente tenemos en la empresa y segundo porque creemos que contamos con los profesionales técnicos más conoceros y con mayor know-how en los diferentes sectores de negocio. También porque intentamos estar alineados a las nuevas tendencias tecnológicas. La tendencia SMAC, que muchos analistas hablan ahora, es una tendencia tecnológica en la cual todos estos analistas indican que van todas las soluciones y servicios del mundo TI. S de social, todas las plataformas cada vez son más sociales y colaborativas, M de movilidad, A de análisis o analítica, de extracción de datos y C de cloud o en la nube. Al final, por ejemplo, la solución que vemos hoy, DynamicsNAP, cumple con todo ello. Todo esto, muy bonito decirlo, al final en qué redundan nuestros clientes. Aquí veis un gráfico, esto es un estudio, una comparativa, entre la izquierda un estudio que hizo Penteo, una de las empresas analistas TI más importantes de España, que dice que solo el 40% de los proyectos no se desvían ni en tiempo ni en coste en el mundo TI. Nosotros, una auditoría interna, nos indica que el 98% de estos proyectos acaban en ese coste y tiempo acordado con el cliente. Esta es la gran diferenciación que nosotros tenemos. Hoy, efectivamente, veremos, muchos lo conocéis porque muchos también lo utilizáis dentro de DynamicsNAP, uno de los RPs de Microsoft y hoy veremos específicamente en el módulo toda la parte de logística, más precisamente toda la gestión de almacenes y toda esa situación con radiofrecuencia. Si os parece, yo os paso con mi compañero Joan, que lo tengo aquí cerquita, para que nos ilustre acerca de la gestión de almacenes y radiofrecuencia con DynamicsNAP. Joan, cuando quieras, es todo tuyo. Muy bien, gracias Juanma por la introducción y buenos días a todo el mundo. Hoy vamos a ver la gestión de los almacenes con tecnologías de radiofrecuencia y el sistema de captura de datos automatizado en DynamicsNAP. En el almacén, la recopilación precisa y eficiente de los datos afecta al rendimiento de la gestión del inventario, a la gestión del almacén, al servicio al cliente y, en definitiva, al rendimiento global de la compañía. Los datos imprecisos y la recopilación de datos ineficaz conllevan una serie de problemas que pueden afectar en muchos aspectos a su buen funcionamiento. El sistema de captura de datos automatizado, ADCS, permite capturar datos precisos con tecnologías de radiofrecuencia RFID de forma totalmente rara con DynamicsNAP. La precisión y la fiabilidad de los datos de inventario nos permitirá beneficiarnos del ahorro derivado de unas operaciones de almacén más rápidas y eficientes y podremos ofrecer un mejor servicio al cliente, puesto que el departamento de ventas tendrá acceso a datos de inventario precisos en tiempo real. Los beneficios. El aumento de la eficiencia y productividad del personal del almacén. Rapidez y precisión de localización de los artículos. Espectacular reducción del tiempo necesario para realizar los procesos de inventario y periódicos. Y máximo aprovechamiento de la capacidad del almacén. Cuando se utilizan procesos de entrada manual es difícil evitar errores, como por ejemplo el típico al ubicar incorrectamente un producto. ADCS de DynamicsNAP es un medio rápido, sencillo y preciso para introducir los datos. Los movimientos reciben validación para confirmar si las acciones son correctas. Los errores se reducen y el nivel de precisión aumenta radicalmente, lo que permite gestionar mejor y realizar más rápido los procesos de almacén. Con unos datos de inventario más precisos es posible simplificar la gestión del inventario de modo que se optimizan los niveles de stock y el uso de la almacén y los recursos. Podremos mejorar la eficacia de los procesos de almacén, producir los tabellos de producto y el volumen de inventario que necesitamos tener disponible. Tendremos información precisa sobre la ubicación del stock de modo que podremos localizarlo fácilmente. Más beneficios, pues es la reducción de costes, trámites y tiempo necesario en la gestión de asistencias y servicios de pedidos. El incremento de la satisfacción de los clientes por la agilidad y la satisfacción de los servicios recibidos. La máxima precisión y actualización instantánea en procesos como la gestión de inventario y luego una interacción al 100% con dispositivos móviles y periféricos al dinamizar. El personal de ventas puede tener visión de la situación del almacén en tiempo real, de modo que puede proporcionar a los clientes información precisa y evitar la pérdida de ventas como la secuencia de datos de inventario incorrectos. Tendremos la capacidad de adquirir compromisos de entrega fiables y aumentar la fidelidad de los clientes al mejorar el servicio. En definitiva, la mejora global de las operaciones del almacén nos dará más visibilidad de la situación de las asistencias, podremos reaccionar más rápidamente la variación de los datos de stock y mejorar la productividad de todo el negocio. Aquí en esta diapositiva estamos viendo el típico dispositivo de mano o lo que llamamos pistola de código de barras, donde vemos la pantalla, la pantallita donde salen los datos de los movimientos que vamos a realizar y vemos las teclas numéricas, las teclas de función y las teclas de captura del código de barras. ¿Y cómo funciona el sistema DCS de DynamicsNav? Básicamente, lo que tenemos es una... Tenemos un servidor SQL, el servidor de DynamicsNav, que de hecho podrían estar los dos en el mismo equipo, y en el servidor de DynamicsNav tenemos publicada un servicio web para la DCS. También tenemos instalado el software del sistema de captura de datos. Este software está incluido con moción en el cede de instalación del producto de DynamicsNav. Y este software lleva incluido el VT100, el plugin de VT100. A través de este plugin lo que hacemos es procesar los datos que vienen desde la comunicación que se realiza por radiofrecuencia, que es Wi-Fi, y que el equipo de mano envía datos y recibe de vuelta la respuesta apropiada. El equipo de mano normalmente está sobre un Windows Mobile y lo que está emulando es un terminal VT100. De hecho, por esto es el plugin VT100. Y el proceso es totalmente online. De hecho, lo que se está moviendo con el equipo de mano en el aplicativo se está viendo en el tiempo real. Esto lo veremos más adelante. Bien. Sistema de gestión de almacén avanzado de DynamicsNav. Vamos a... Antes de empezar a visualizar la funcionalidad ADCS, vamos a hacer un repaso... breve de lo que es la gestión del sistema avanzado de DynamicsNav. Vamos a mirar los movimientos típicos de un almacén. Para otro tipo, pues tenemos pedidos que hacemos a un proveedor y lo hacemos en el almacén. En el que está el producto en el almacén, lo que hacemos es una ubicación en nuestro almacén, pasando el producto a nuestro inventario. Realizaremos también movimientos internos dentro del almacén, por lo cual habrá picking de material y una posterior ubicación dentro del almacén. Estos movimientos típicos son cuando trabajamos con el producto a granel, en el sentido, por ejemplo, no, pues un palet con cajas y que nosotros lo vendemos por cajas, unidades, y que cuando la ubicación donde están las piezas o las unidades sueltas se va vaciando, pues abrimos, digamos, el palet y lo reubicamos dentro del propio almacén para poder vender unidades sueltas. Otro movimiento típico es cuando tenemos producción en la empresa, en la compañía, y entonces lo que hacemos es hacer picking de material, que son componentes de la producción o la fabricación, y la salida de semilaborados o producto acabado, pues también vamos a ubicar. Hoy no hablaremos, digamos, de este proceso de fabricación, pero también afecta a los movimientos del almacén. Y el movimiento también de salida, que es hacer el picking del producto para ponerlo en envío y enviarlo a clientes y cerrar clientes de venta. De hecho, el ADCS, de forma estándar, gestiona el interior del almacén. Es decir, la parte de ubicación, lo que sería el picking de salida y los movimientos internos, que ya son, de hecho, un picking y ubicación de producto, y también los recuentos del inventario. Todo esto es lo que gestionaremos con ADCS. Vamos un momento a la aplicación. Y lo que vamos a hacer es ver la configuración de lo que sería un almacén de inventario de ADCS. Vamos a almacenes. Aquí tengo una lista de los almacenes que son los que vienen definidos en la empresa demo de la MixNav. Vamos a ver los almacenes simples, como por ejemplo este azul, en el que vemos que la configuración, el almacén no requiere ningún movimiento ni de documento interno, simplemente, pues, si se tiene material, se ubica en forma genérica del almacén azul, las salidas son directamente desde el almacén azul. También vemos otro almacén, por ejemplo, un almacén que, en este caso, solo tiene configurada la ubicación obligatoria, los productos se entran en el almacén y se ubican. Si hay ubicaciones, se ubican y las salidas se hacen directamente desde estas ubicaciones, pero podemos hacer salidas desde el mismo pedido de ventas, las compras, la relación de las compras, se ubicar directamente desde el mismo pedido de compras. Un almacén un poco más complejo, pues, podría ser, por ejemplo, este otro. Este, en cambio, sí que realiza movimientos internos con documentos y con procesos de recepción, de envío, de recepción, de ubicación, de picking. En todos los almacéns que hemos visto hasta ahora, si os habéis dado cuenta, ahora, lo que sería la opción, el checkbox de utilizarlo, no está habilitado. ¿Por qué? Porque la realidad es que un almacén para utilizar ADCS necesita tener toda la funcionalidad de movimientos activada. En este caso, la empresa de ADEMO de Dynamics Lab, este es el almacén blanco. Aquí vemos que tiene toda la funcionalidad activada. De hecho, no te dejas activarla en el sentido de que si usas ADCS y el almacén avanzado, todo eso tiene que funcionar. Es decir, para poder usar equipos de radio de frecuencia y ADCS, el almacén tiene que ser el avanzado y tiene que tener todos los procedimientos de ubicación, picking, recepción, envío, por el sistema avanzado. Voy a mirar, por ejemplo, cómo está definido un almacén avanzado. Tiene zonas de almacén. Estas zonas de almacén están configuradas con unos códigos de ubicación, un tipo de ubicación. Vemos que estamos diciéndoles que estos tipos de ubicación son para hacer el envío. Desde las ubicaciones que están en estas zonas solo se puede hacer envío, o zonas que sean para ubicación tipo picking, o ubicaciones mixtas de picking y ubicación, o sea, de dejar y coger material. Y esto califica, digamos, las zonas del almacén. Estas zonas, al final, dentro de cada zona definimos las ubicaciones que van a tener. Por ejemplo, esta. Van saliendo todas las ubicaciones que vamos teniendo definidas. Vemos el tipo de ubicación que es, bueno, la zona califica la ubicación, que está calificada por el tipo de ubicación que podemos poner dentro. Esto es importante explicarlo porque no cualquier almacén puede trabajar con la EFS. La EFS trabajará siempre con el sistema avanzado. Muy bien. Vamos a la presentación. ¿Cómo vemos la EFS? La EFS es el, hemos hablado antes del dispositivo de mano, o la pistola de código de barras, de una pantalla relativamente pequeña. Normalmente, esta pantalla es de fondo en negro y letras blancas. Yo estoy aquí haciendo la presentación usando un hiperterminal para simular el equipo. Y aquí los colores están cambiados. Ya los veréis ahora, son, vamos a estar aquí blanco y las letras negras, pero normalmente es a través de negro con letras blancas. De más importancia. De hecho, cuando el equipo se conecta a Dynamics NAV, tiene un usuario y una contraseña, y que está definido dentro de la visión en NAV. Y este usuario, que es el que identifica al equipo, lo tenemos asignado a un empleado de almacén. El empleado de almacén le decimos que será el que usará este usuario de ADCS. Vamos a verlo dentro de Dynamics NAV. Vamos a departamentos, selección. Y aquí en el almacén tenemos ADCS y vemos usuarios. Tengo definido un usuario, pero podríamos tener tantos pistoles, tantos usuarios como hagan falta en un almacén. En un almacén grande tendrá gente seguramente estructurada que utilizará, solo se dedicará a hacer ubicación, tendrá sus equipos de mano, otra gente se dedica a hacer recepción, o no, o en la ubicación de recepción, la misma persona. Este equipo definido, lo que hacemos es, vamos a buscar almacén, administración, y aquí tenemos los empleados. Vale, esto lo puedo buscar directamente por aquí, que tenemos más rápidos, empleado, almacén. Como ya veíamos en la diapositiva, asocio un usuario de Dynamics NAV, decimos en su almacén de trabajo, que este es un almacén genérico de trabajo, y le asociamos al dispositivo. Es importante remarcar el tema del empleado de almacén, porque los documentos que se van generando en el proceso de gestión del almacén, de ubicación, de picking, hay que ir asignándoles el empleado que lo hará servir, que lo usará. Entonces, este empleado, a su vez, tiene asignada una pistola de mano y es importante remarcar el hecho. Muy bien. Volvamos a la presentación. Este es el aspecto, una vez que hemos sentado dentro de la ADCS, tenemos un menú con las operaciones que podemos realizar. Aquí veis, pues, hacer picking, hacer ubicación, hacer momentos de inventario, dentro de la almacén, y sería el recuento físico. Escogiendo una de las opciones, pues, lo que tendremos es una lista con los movimientos, documentos pendientes de ejecución. Ahí veremos toda la lista de todos los documentos pendientes de realizar. Y, siendo los documentos, lo que tendremos es, veremos las líneas de este documento con los datos necesarios para la operación. En este caso, hemos elegido una ubicación, tenemos un documento de ubicación que es el número 3, que tiene dos líneas. Y la primera línea, aquí vemos, aquí vemos, pues, que es para coger una reacción, esa es la ubicación que le cogeremos, de este producto, y tenemos que manipular 10 unidades. Vamos a verlo en la aplicación. Este es el hipertérmine con el que simulo el equipo de mano. Voy a entrar. Y aquí tenéis el menú que presentamos. Por ejemplo, vamos a mirar documentos de ubicación. Cuántos tengo pendientes. Tengo un documento de ubicación. Fijaros que en MinamisNav me ha puesto el rol de sistema de gestión de almacenes y en las pantallas de actividades, una de las cosas que vemos son los movimientos de salidas que tenemos parado, el programa de las entregas, y vemos aquí, en esta zona, la parte de la inscripción interna del almacén, que es la que ADCS ocupa. Entonces vemos, por ejemplo, que tenemos un movimiento de ubicación que es exactamente el mismo número que tenemos en la ADCS. Si ahora, por ejemplo, vamos a Picking, aquí en actividades de Picking pues tenemos dos documentos, exactamente los mismos, y, por ejemplo, pues también, si volvemos atrás y tenemos movimientos pendientes de inventario, y aquí tenemos movimientos también de inventario, de inventario me refiero a movimientos internos del almacén, aquí vemos también, y si entramos, por ejemplo, en uno de ellos, este de aquí, pues aquí elegimos el mismo y lo que veremos es que el movimiento de almacén número 6, que tengo ya asignado, pues tiene una operación de traer del producto LS100 en la zona de granel, ubicación W050007. En este caso, había venido 282 y, bueno, había que realizar el 82, movimiento de 82 unidades, tengo venido 35, he hecho una de 50. Si os fijáis en la zona, en la ADCS, pues lo que estamos viendo es exactamente la misma información, estamos viendo que hay que traer de la zona de granel en la ubicación comentada y de este producto, pues estas unidades. Y la siguiente línea, pues vemos que hay que ubicar, o sea, hay que hacer el picking de la siguiente raya del documento, es decir, la información es totalmente online y lo que vemos de Dynamic Nav se está reproduciendo en el equipo de mano. El equipo de mano, evidentemente, como ya lo hemos comentado un poquito antes cómo es, pues lo que tiene son números, teclas de función y el botoncito para capturar código de barras. Entonces, aquí no hay, el equipo de mano, pues todo funciona en base a poner opciones de menú, pues apretar, por ejemplo, el 1, pues que es la ubicación, eliges de la lista que ubicación quieres hacer, la 1, estamos apretando con números, te vas moviendo por el menú, vas avanzando con las teclas de función escribiendo, digamos, los datos. Bien. Vamos a hacer pues movimientos de almacén para ver cómo se mueven el material y los documentos por dentro del almacén. Lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer rápidamente un vídeo de compra y que recibiremos, por ejemplo, vamos a poner un producto, por ejemplo, este. Este producto pues lo vamos a recibir en el almacén blanco, vamos a coger 100 unidades muy bien, pues ya tengo un pedido realizado, perfecto, voy a lanzar y lo que vamos a preparar es una orden de recibo del almacén, de recepción del almacén. Esta orden de recepción del almacén pues estaría pendiente de recibir el material, podemos, o sea, se puede realizar en el momento que haces el pedido o en el momento que entras por el material o el proveedor te avisa que te lo va a enterar desde el departamento de compras por preparar la recepción o justo cuando está entrando el material pues el equipo, digamos, de administración del almacén por preparar el documento. Aquí el material está entrando, está en el muelle y lo que hacemos es registrar la recepción. El sistema, lo que acaba de generar automáticamente por toda la paramilización que tenemos hecha en el almacén es un documento de ubicación. Volvamos a la área de trabajo. Lo que tenemos ahora es un documento nuevo de ubicación que vemos aquí. Vamos a mirar en la EFS. Bueno, primero, daros cuenta que queda un documento de ubicación y aquí lo voy a abrir. El documento todavía no está asignado a ningún usuario de almacén, a ningún empleado de almacén. Si entro en la zona de ubicación, en la opción de ubicación quiero decir, fijaros que todavía no me está saliendo este documento. ¿Por qué? Porque no lo tengo todavía asignado. Esta pistola, este empleado que va con esta pistola todavía no le hemos asignado que realice este trabajo de ubicación. Asigno el trabajo de ubicación y ahora tengo el trabajo asignado y pendiente de realizar. Esto permite también gestionar y administrar los trabajos a qué usuarios o qué empleado de almacén van a realizar ubicaciones o pickings o cómo vamos a repartir las ubicaciones permite también llevar una gestión digamos de los empleados del almacén. Vamos a mirar este documento. Tenemos aquí vemos que pues la sección que es traer de la zona de recepción que está la ubicación que tiene estándar de recepción este producto tiene unidades. Como yo no puedo leer digamos podéis imaginar código de barras lo que voy a hacer es simular la lectura de código de barras de productos voy a coger el producto y evidentemente todos los productos van a tener un identificador de código de barras en este caso este es el identificador lo voy a copiar esto evidentemente está parametrizado y el usuario del almacén para el listo es transparente evidentemente y vamos a realizar la operación de recepción en este caso también tendría que tener el código de barras de la ubicación donde cojo el producto voy a a reescribirlo encima como si hiciese la lectura el código de barras de la ubicación el producto voy a enganchar la lectura que acabo de hacer teóricamente del código de barras que el producto tiene puesto lo que hace es controlarme de que ese código de barras coincide con el que está esperando si estoy apuntando a un producto diferente al que el documento espera me haría error le confirmo la cantidad que voy a ubicar ahora estoy cogiendo el producto lo llevo a la ubicación donde lo tengo que colocar y lo que hago ahora es leer la ubicación con el código de barras luego le vuelvo a poner el código de identificador del producto para código de barras y le confirmo que entrego las unidades me estoy diciendo que he recorrido ya todo el documento y que estoy al final del documento ahora lo que lo que vamos a ver es que este documento vuelvo salió de trabajo haciendo una ubicación tengo las dos ubicaciones estas al confirmarlo lo que ha ocurrido es que me ha desaparecido como trabajo pendiente si actualizo la pantalla la ubicación ya está realizada es decir lo que hacemos es generar procedimientos o documentos de ubicación de picking ahora tenemos un picking en un movimiento interno y tenemos una lista de pendientes que el usuario al que le hemos enseñado el trabajo lo que va realizando es su trabajo va haciendo ubicaciones y estas ubicaciones se van finalizando y pasando a registradas quedando la lista de pendientes pues el trabajo generalmente que está pendiente vamos ahora por ejemplo a realizar un picking un picking para hacer una venta en este caso pues vamos a hacer un pedido de venta tenemos un pedido de venta de este producto así pues de este mismo producto vamos al pedido de venta en este caso tenemos un pedido de venta cliente tenemos el producto el SQ181 que son 72 unidades muy bien y lo que vamos a hacer es crear la carretera de envío de almacén lo que acabamos de hacer es imaginar un departamento documento de ventas que pues decide pues realizar un envío o el mismo persona que gestiona la administración del almacén pues que va preparando los envíos y va a generar va a iniciar un proceso de envío a un cliente a un pedido de cliente tenemos ya el documento de envío y lo que haríamos es generar un picking aquí le vamos a decir que usuario va a hacer el picking le podríamos decir que no rellenar la cantidad manipular bueno en este caso vamos a decir que sí e imprimir un documento también que acompañara digamos a la orden que saldría en el equipo pero podríamos incluso generar un documento en este caso pues bueno es igual un documento tenemos el picking 08 pues volvamos el ok vamos a ver los pickings aquí tenemos un tercer picking y aquí vamos a ver los pickings en lo que sería el equipo de mano o la pistola aquí tenemos el picking sería este el número 3 vamos a entrar en el picking del número 3 y bueno se repite otra vez pues el proceso la ubicación en este caso lo que hacemos es coger de saltería y ubicar en la zona de envío aquí vemos también pues que es un picking la ubicación de salida el producto vamos a ahora estaríamos leyendo el código que estaría en la estantería el código de barras que estaría en la estantería donde está ubicado el producto vamos a a pegar el número y digamos que me equivoco y pico otro número que no es estoy leyendo con el código de barras un número incorrecto y que me está diciendo el sistema es que el ítem que estoy leyendo es incorrecto esto me está evitando errores antes comentaba que el típico error de ubicación o de coger en un momento el picking de un producto erróneo pues efectos digamos de envío pues provocaría errores revoluciones abonos insatitud digamos la relación con el cliente pues seguridad deteriorada en el sentido de que los errores pues provocan pues esa falta de fiabilidad y de confianza en cambio si el sistema te está evitando este típico error pues evidentemente engañaremos en fiabilidad y los clientes serán estarán contentos digamos con el servicio que les está entonces está confirmo la cantidad que cojo y ahora lo que hago es de alguna manera digo que lo estoy entregando en la ubicación de envío y luego voy a decir con el código a las que es producto y confirmo la cantidad ya me ha desaparecido tengo el trabajo realizado y aquí también me desaparece la visión desde el departamento comercial por ejemplo de los piquis pendientes de si el producto si el producto se está moviendo es totalmente online es totalmente visión absoluta de lo que se está produciendo en el almacén vamos ahora a generar movimiento interno de almacén ahí pues vamos a hacer que el sistema nos calcule pues movimientos internos que tenga pendientes hacer que haga un cálculo bueno el sistema acaba de de hacer un cálculo de movimientos hacer el típico movimiento que comentaba al inicio de que de una zona de granel o zona digamos donde ponemos pues cajas con unidades que luego vamos abriendo para reponer el piquín digamos individual o palés de producto y que normalmente están en las alturas digamos de los almacenes y que vamos reponiendo las zonas de ubicación de acceso fácil para lo que sería el piquín unitario en este caso pues no sé vamos a hacer lo que voy a hacer es hacer el cálculo de generar solo un documento de un producto por ejemplo y este pues voy a generar movimiento y al asigno usuario o si no os lo voy a asignar más tarde y ya se ha generado un movimiento de almacén o sea tengo tres movimientos de almacén y aquí pues los tres movimientos de almacén voy a realizar este último por ejemplo y lo que de nuevo es exactamente pues lo mismo voy a volver a leer este producto que es diferente del que tenía antes voy a volver a leer el código de barras para tenerlo perdón es el creo que es si es el 75 muy bien en este caso este producto tiene el hecho de trabajar con pares que hay granel y unidades pues aquí lo que tenemos son códigos de barras diferentes para cada tipo de unidad es decir podemos tener tantas unidades como haga falta para que sea un producto y por tanto van a faltar para que sea el mismo producto en este caso yo estoy moviendo unidades y lo que le haré será este de aquí muy bien volvamos aquí ya está aquí lo tenemos simulo la lectura de la ubicación en este caso de una zona de granel el código de barras del producto voy a mover 10 unidades para hacerlo diferente de barras 10 unidades voy a actualizar fijaos que he movido 10 unidades y el sistema pues lo que me está diciendo es que tengo pendiente todavía dos unidades de mover de una ubicación a la otra el movimiento lo ha realizado una persona que está moviendo para el almacén y tal como ha registrado el movimiento pues cualquier usuario que tenga expreso esta información se da cuenta del movimiento que ha realizado o sea es totalmente online por ejemplo voy a acabar el movimiento para dejarlo perdón para no dejarlo pendiente voy a volver a acabar vuelvo a escribir código de barras digo que lo finalizo zona ubicación donde coloco el producto evidentemente repito tanto la ubicación como el producto serían códigos de barras dos y desaparece el movimiento por finalizado y ahora vamos a hacer lo que la opción cuatro del menú que sería el inventario físico vamos a primero generar un inventario físico muy bien acabo de generar voy a aprovechar que tengo copiado el código de barras del DDS 75 creo que aquí hay varios movimientos evidentemente el inventario físico se puede hacer de un producto o podríamos hacer una ubicación vamos a hacer el inventario de una ubicación vamos a hacer el inventario de una zona los inventarios evidentemente el de final de año que es el inventario que todo el mundo hace el fiscal pero podríamos hacer inventarios periódicos que esto lo asignaríamos en la ficha de producto productos que son que tienen una rotación importante y nos interesa tenerlo muy controlado para tener una cantidad de esto que adecuada y ir controlando evidentemente ese producto para hacer un inventario cada dos o tres meses de una forma o productos tipo B que serían de una segunda línea de productos pueden hacerlo cada seis meses o esto lo podríamos configurar en el inventario en los procesos de inventario en este caso lo que quiero hacer es simplemente el inventario de un producto y tengo pues esas tres estas tres zonas lo que tengo en 16 unidades una zona en 20 y en una zona en 10 voy a hacer aquí en el equipo 4 y voy a hacer inventario evidentemente el proceso de inventario es muy eficaz porque no se trata de ir con un documento un papel moviéndote anotando hay las unidades que tenemos sino que realmente este sistema lo que le está diciendo es vas a esta ubicación busca este producto y dime qué unidades hay en este caso por ejemplo en esta ubicación en este producto que es el que tengo copiado aquí en código de barras pues yo le voy a decir un inventario físico pues tengo un inventario físico pues hace una diferencia 18 unidades ¿no? y por ejemplo pues en esta ubicación tengo tengo este producto fijaros voy a provocar el error que si estoy contabilizando un producto que no es el que tengo en el inventario evidentemente el sistema va a decir que te estás equivocando no es el que tienes que controlar o sea esto evita errores a la hora de inventear y da fía de debilidad al proceso de inventario me parece que me he cargado la copia que tenía es igual y le voy a decir pues no sé pues que tengo 22 unidades y de esta pues digo que este sería el último este proceso pues 10 el sistema acaba de cargar el inventario que he hecho bueno ahora no lo he cargado no lo he ido cargando no lo he ido haciendo ahora lo he actualizado en la pantalla y lo que vemos es que bueno pues que tenía el sistema en 10 unidades y físicamente han detectado que hay 18 y me dice que me va a hacer pues igualizar estas unidades que faltan dos aquí faltan dos y se lo va a dejar igual yo ahora lo que haría sería registrar el inventario y autorizaría las unidades propias del inventario ya comento que el proceso de inventario se agiliza y conseguimos una fiabilidad muy buena con lo cual nuestro nuestro control de inventario de existencias mejora de forma evidente mejora de forma evidente muy bien si os fijáis vuelvo a comentar el sistema de ECS la pantalla es una pantalla muy sencilla comentaba antes pero luego lo voy a repetir en la que el usuario simplemente se mueve con las teclas de función que tiene la propia pistola el propio dispositivo de mano y dando opciones de por ejemplo 1 se va a los documentos de esa opción de su movimiento vuelve a dar elegir que movimiento quiere hacer ahora estaría leyendo un código de barras la siguiente opción volvería a leer un código de barras luego pondría las unidades es decir que él con la pistola rápidamente está moviéndose por este inventario y lo que tiene este sistema es que es muy eficiente y muy rápido de uso de hecho el aprendizaje es rápido porque no es sofisticado en el sentido de que necesitan grandes conocimientos para poder mover con él esto hace que incluso en cooperaciones temporales en un almacén o un nuevo gente que se digamos que entra nueva en el almacén tiene un aprendizaje rápido y empieza a producir digamos con un gran rendimiento rápidamente pues pues bueno yo de momento he acabado lo que sería la presentación de de EDS y bueno pues si tenéis preguntas pues lo que lo que digáis muchas gracias Joan te agradezco por la presentación como vos bien dijiste pasamos a la ronda de preguntas invitamos a los asistentes a realizar preguntas por el chat de GoToWebinar o si quieren pueden levantar la mano y le abriremos el micrófono para hacerlo de forma oral ya hoy temprano Joan te preguntó Rubén Cantos ¿qué porcentaje de lecturas correctas se producen a realizar el inventario? ¿se llega al 100%? ¿de lecturas no? 100% no o sea lo que cuando se incorpora la EDS a un almacén lo que detectamos son muchos errores extravíos ubicaciones incorrectas y lo que se consigue es mejorar el control del inventario a partir de ese momento las lecturas mejoran los errores son mínimos que existe que el nivel de pues es elevadísimo de aciertos perfecto bueno muchas gracias y te preguntan también ¿cuáles son los requisitos de licencia y de versiones de Navision por ejemplo para Navision 2009? bueno de hecho el sistema de almacén avanzado pues es un licenciamiento especial no es la venta estándar de de licencia la licencia básica entre otras cosas no lleva lo que sería la gestión avanzada de almacenes no lleva pues una serie de utilidades de proyectos y otra serie de utilidades y en este caso sí que se necesita una licencia especial para para poder ponerlo en marcha y también es cierto que el usuario de EDS pues tiene que tener un usuario dado de alta una cal para poder trabajar perfecto y otra pregunta Joan José Daniel te pregunta ¿se podría tener en un futuro además de este entorno uno gráfico donde muestre la foto del artículo? se puede conseguir bueno con el equipo de CS estándar de Amix Nav no se puede conseguir porque el equipo este como habéis visto es una emulación no BT100 y es una pantalla muy sencilla y no sería el caso pero sí que se puede integrar con otros equipos digamos que no son el estándar de Navision de Comunicación de Navision lo que sería generando pantallas idénticas a lo que hemos visto actualmente pero sí que ya midiéndole la fotografía del producto se podría hacer pero no sería con el equipo estándar de Navision el de ADCS de Dynamics Nav claro perfecto te pregunto Joan perdona lo que sí que no no lo que sí que te quiero decir es que el sistema de gestión avanzada sería exactamente idéntico el sistema de gestión de documentos la generación todo lo que sea la parte de Dynamics Nav sería exactamente la misma lo único que en un equipo gráfico que hubiese una misma tablet no estamos hablando de ningún equipo sofisticado podríamos generar la programación necesaria para hacerlo de esta manera más gráfico con fotografía se podría realizar sí entiendo bueno espero que haya respuesto la pregunta para José y a ver si entró otra pregunta José Luis Pérez te pregunta para acá terminal ¿se necesitaría una licencia? bueno no es exactamente así que para cada uno se necesita una licencia pero si están concurrentes los usuarios sí quiero decirte que realmente cada usuario que tiene un equipo es un usuario más que está trabajando online que por real contra el sistema por lo tanto está logado en el sistema y por lo tanto necesita una licencia pero podemos tener 10 equipos y realmente en concurrente a lo mejor son 3 personas contra licencias funcionarías pero sí que si hay una persona trabajando en ese momento esa persona está consumiendo está ocupando una licencia por lo tanto sí que diríamos que cada equipo tiene una licencia pero sería el concurrente pero sí entiendo entiendo bueno buenísimo y una más de Leonardo López te pregunta ¿conoces alguna implantación o ve factible utilizar este sistema para hacer la gestión en un almacén de cocina? dice un almacén en que los productos entran y salgan para elaboraciones controladas por un peso de entrada y salida productos que se consumirán dentro de una cocina con pesos si la gestión del almacén de cocina claro que serán controlados por un peso de entrada y salida sí, sí aquí hemos visto unidades que son unidades cajas palés pero en realidad podemos trabajar con gramos con kilos con cualquier unidad que sea factible de controlar perfectamente o sea podríamos pedir en una zona vamos a decir de granel pues no sé de un líquido de aceite no sé pues que tienes ahí un depósito de centenares de litros de aceite que tú necesitas para una receta pues no sé 100 centímetros cúbicos pues lo que se haría es hacer el picking sobre la ubicación donde está esa cantidad de líquido de aceite recogeríamos los centímetros cúbicos y los ubicaríamos en lo que sería la ubicación cocina digamos y con la lectura lo podríamos llegar a realizar el control efectivamente claro y también te preguntas si se podría vincular a básculas a básculas ah pues esto es una buena pregunta pues no sabía decirte no sabía decirte pero imagino imagino que seguramente si se podría llegar a leer la lectura de una báscula en lugar de un código bueno estamos pensando en el peso o sea que el peso o sea la unidad si yo creo que sí que se podría llegar a a vincular o sea una báscula a la lectura del peso en lugar de colocar con los dedos 10 unidades 100 centímetros cúbicos pues decir que es el peso que se está dando la báscula considero que sí que se podría llegar a hacer es un desarrollo si no habría que hacer un desarrollo evidentemente no existante si tiene algo ahí y también te pregunta José Peñarroya trabajamos con Q-Hotel ¿está integrado este sistema con los almacenes de Q-Hotel? está integrado es una funcionalidad estándar de Navision Q-Hotel aunque es un vertical que está encima de Navision en realidad debajo está Navision quiero decirte que para la gestión del almacén que llevará el hotel pues seguro que se le puede aplicar el ADSS estándar de Navision perfecto perfecto bueno también te pregunta José Ángel Ríos ¿se podemos integrar el módulo ADSS en versiones anteriores de Navision como por ejemplo 5.0? bueno ahí tengo una duda porque no recuerdo el ADSS estándar desde hace varias versiones no recuerdo si la 5 ya la lleva o no la 5 tengo dudas yo creo que si la 2009 que es la siguiente seguro la 5 tengo mis dudas no te puedo asegurar que sí buenísimo y José Ramón de los Santos Alonso te pregunta ¿se podría realizar múltiples lecturas? es decir en vez de utilizar una pistola utilizar un arco RFID por donde pasan simultáneamente varios productos en un pilot el estándar no te va a hacer no te va a hacer esto sé a lo que a lo que te refieres que un palet no es un código de barras lleva un emisor de lo que lleva adentro y que el arco te detecte lo que va adentro esto no se podría hacer con el sistema ADSS estándar habría que hacer un desarrollo a banda para poderlo leer no el ADSS estándar es digamos lectura unidad 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 que quiere decir producto a producto digamos entiendo perfecto muchas gracias por esa respuesta y vamos a la última pregunta de Gonzalo García ¿se qué requisitos deben cumplir los dispositivos de mano en cuanto a tecnología o sistema operativo para que se puedan usar con esta funcionalidad de NAB? bueno he comentado antes seguramente rápidamente que esto es 100% compatible con todos los dispositivos igual hay alguno en el mercado que no lo sea pero es con todos los dispositivos de mano que vamos a encontrar en el mercado normalmente lo que vamos a encontrar es un sistema operativo Windows Mobile y que va a iniciar se va a arrancar una emulación VT100 y a partir de ese momento la VT100 pues se conectará con el producto Navision con toda funcionalidad el plugin VT100 y el web service publicado y ya funcionará es decir cualquier producto capaz de emular VT100 funcionaría con el sistema de CESI estándar perfecto bueno muchas gracias Joan por responder las preguntas y por supuesto por la presentación que realizaste antes y agradezco también a los asistentes gracias a todos por la atención exactamente muchas gracias a los asistentes por estar del otro lado y bueno como dijimos antes les estaremos enviando la grabación en las próximas horas y el web estará publicado en los portales de itlatino.net Joan muchas gracias por la presentación del día de hoy y bueno que tengan un buen día muchas gracias a todos gracias hasta luego hasta luego gracias gracias Gracias.